Templo Kids, luego de tener una preparación precisa y un proceso de constancia en su debido manejo para las inscripciones y convocatorias en sus plataformas digitales, este torneo finalizó en el que Barranqueños Fútbol Club obtuvo su premio como campeón. Bueno, la organización se les hace una invitación a los profes de Barranca, vía WhatsApp, redes sociales, al resto de equipos a nivel de Barranca, y ellos vienen y participan a nuestro torneo. Este es el cuarto torneo que realizamos, se llama Templo Kids, donde participan desde la categoría de 6 añitos hasta la categoría de 13 añitos en los torneos. Luego de finalizar este torneo se abren nuevamente inscripciones para categorías de 5 a 7 años de edad y de esa manera ver el nivel y la competitividad de cada jugador desde la preparación de sus equipos, en donde se van formando para próximos encuentros deportivos de talla nacional. Ya ahorita ya abrimos las inscripciones para el torneo Templo Kids categorías 5, 6 y 7, se va a cerrar a un año para que sea más parejo el nivel entre los equipos. Y con ese mismo concepto de sus 5, sus 6 y sus 7, nos vamos proyectando para el torneo que se hará a fin de año, que es un torneo nacional en el cual van a venir a participar equipos de la ciudad de Bucaramanga y de Cúcuta más que todo. Existen unos requisitos y como padres de familias interesados en el que el menor haga parte de este proceso, deberá cumplir con lo siguiente. Primero que todo va a acercarse aquí al templo para reclamar planilla, sí, los niños para la categoría sub 5 van a ser niños nacidos en el año 2014-2015, para la categoría sub 6 año 2013 y para la categoría sub 7 año 2012. Las niñas se permiten que jueguen un añito por encima, si la categoría es 2012 la niña puede ser 2011 y puede participar. Entonces el campeonato digamos ya se abrieron las inscripciones, ya es que vengan las personas, después estaremos dando los datos del congresillo y estaremos definiendo para cuándo queda la fecha ya de la realización del torneo, una fecha tentativa es en octubre, Dios mediante para realizarlo. El tiempo libre de cada joven es importante invertirlo en deportes sanos y que sus horas libres sean de buen provecho para su crecimiento y formación.